Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chegonet, chicos, vamos a continuar con MET. Battle MET. Hay que matar a las piratas de esta base. Encontrarnos con un convoy. Ahora esto es fácil, ¿ah? No lo veo difícil. Se dejó mostrar. No me hizo nada. 25% de posibilidades de daño. No lo vi. Es muy poco, 25%. Ahora... Deberíamos de intentar gastar lo menos posible, o sea, que nos dañen lo menos posible. No, 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 no. No, no. No, no. Uno para ti. Así que, igual hay posibilidades más altas, un poco más de posibilidades. Pero igual, en comparación al contrato anterior. Esto no es nada. Esto mato. Esto se devolvió para acá. Veamos. Muy buena. Todo sube el calentado. ¿Lo puedo pegar? Sí. No lo puedo creer. ¿De tan lejos? Ahí abajo el sobrecalentamiento. Ahí abajo el sobrecalentamiento. Hay que proteger el combo. Que es acá. Así que voy a tirarme por el otro lado. Vamos a tirarme por el otro lado. ¡Suscríbete! 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 Me va a cruzar para la montaña ¡Ay, ay! Protegeré un poco más ahí Me adelanto Algo más va a haber seguramente Ahora, no los quiero dejar muy atrás Podría salir perdiendo ¡Suscríbete! 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 Me parece que no hay nada Tenemos los ángulos cubiertos Y no... No se ve nada ahora si voy a esperar un poco porque se tienen que ir moviendo y se van a enamorar voy a ponerme aca voy a ponerme aca y voy a ponerme voy a quedarme ahí pero no debería haber nada o sea, podría salir algo o sea, ya saben que en cualquier momento uno nunca sabe podría salir alguna mierda pero bueno, no creo por si acaso vuelvo a decir, no creo por si acaso solo por si acaso nada más porque ya pasaron gran parte de todos o sea, falta ese que se quedó atrás es el único y aquí ya paso todos los turnos que se pasen rápido no más van a escuchar el sonido que hace Florio entonces dice que mantenga la posición que el paquete va a estar pronto en su lugar eso es lo que dice y vamos a tener solamente un descarriado que si no me quedo que es él quien nos va a ocupar un turno más aparte de este otro oh no no, no quedó dentro que lol me dice que vaya a la zona de salida pero todas las misiones ya están los cuatro y todos tienen que estar a salvo y pareciera que se movió el enemigo ahora me va a mantener vigilado 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 entonces me dice que vaya a la zona de evacuación que está ahí al fondo ahora yo no veo no veo enemigos si me preguntan me equivoqué corrí demasiado rápido me va a llegar me va a llegar a mi todo el ataque o no tal vez no 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 importa me los voy a bajar no importa una mierda atácalo atácalo ahora viene el otro son com 1b me hizo algo me hizo algo de daño mientras que no yera mi piloto todo bien pasó su armadura dice ok jaja se viene lo interesante y entretenido pero antes de irme como les dije voy a lo voy a sacar de ahí a él de inmediato o sea no puedo dejarlo ahí no puedo dejarlo ahí de inmediato o sea si apenas pueda lo saco de ahí primero voy por los titanes después voy por los perros falló ya tengo que sacarlo de ahí ya si daño es interno veamos tal vez puedo llegar a una localidad un poco mejor le hice bastante daño ahora salto y tengo bastante posibilidad de hacerle daño ahora no le hice tanto daño tampoco y déjenme sacar este tipo de acá porque este tipo sí que está está mal está corriendo para agarrar distancia y poder pegar un golpe vamos a correr chicos no queremos que te hieren así que sal de ahí guarda guarda 40 25 de nuevo ese tipo está hecho mierda y aún así me me atacó ahora el daño fue mínimo así que no pues veamos no pudo pegar ya entonces veamos 55 versus un ataque mucho mayor ahora 85 podría hacerte verga ahí no 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 tengo que empezar a hacer daño físico no podría hacer daño físico ahí va a subir a pegarme está arriba están arriba esto se puso más cabrón de lo que pensé no pensé que se iba a poner tan cabrón en serio tengo que correrme de posición inmediato vamos a hacer eso acá separe quiero ver las posibilidades que tengo porque tal vez allá arriba le voy a dar un poco mejor 35 no le voy a dar menos a esta posición prácticamente daño completo ahora tengo ese es el único que puedo pegarle físicamente así que voy a ir para donde no lo evitó yo sé que está igual herido veamos que hacen daño físico estoy un poco herido todavía puedo aguantar un poco puedo aguantar algo pero no sé cuánto más puedo aguantar le están dando todos a él necesito hacer algo ya le doy un ataque crítico ahora necesito votarte ya ahora puedo aguantar un golpe cuántos golpes más todavía no estoy tan tan cagado estoy cagado pero no tan no sé si tan tan cagado todos me están dando a mí en el próximo turno me voy a volar a ese tipo tan aquí salió bastante río bueno no 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 el tema es que claro tengo que llegar con mis dos unidades allá y quise quedarme en el combate ahora tengo este tanaki fue el que más recibió daño claramente y ya prácticamente está hecho de mierda y le quedan ¿cuántas? le quedan dos a nosotros también nos quedan dos ahora la idea es no tener dos bajas ¿no? claramente porque claro es una misión ni siquiera es una misión difícil ni siquiera o sea tengo 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 60% de generar un daño grande lo hice mierda y tengo la siguiente posibilidad de que el tipo salgaría vamos a destruir ese tipo todos por tanaki bueno se va a tener que parar de todas maneras ahora tanaki recibió mucho daño de lo vuelvo a decir o sea me impresiona la cantidad de daño que recibió entonces dicen que ya pueden evacuarme porque claramente destruía todo ahora me va a costar un poco caro a menos que me paguen más pero me va a costar más de lo que esperaba reparar esa mierda va a tener varios días fuera tan aquí eran cuatro 700 payment 700 está bien destruy todo ahora igual salió muy herido y eso es poco complicado la verdad voy a tener que ver que hago me lo destrozaron no sé cuánto me cueste la reparación todo el tema que tengo ahora se lo entriste a ver no sé no sé la verdad hay que ver que hay que verlo acá ahora que lleguemos ahora nada entonces hay un nuevo contrato de lady bla 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 necesitamos reparar varias cosas y tenemos también harto tiempo para para los otros no estamos en la mejor situación ojo el costo no es grande lo que me me fatiga es el tiempo aquí por ejemplo hay que hacer una reparación gigante por ejemplo ms laser ahí y no tengo ms laser o sea ni siquiera tengo un laser te voy a empezar por lo por lo básico ok porque la verdad que head skin que va ahí aquí que van acá un jumper y un strike un sm ramo tampoco tengo jumper un m laser un jumper serían dos jumper y un ms laser eso es lo que necesito por ahora un jumper y dos ms laser aquí voy a tener que ir a comprar no jumper dos jumper eran uno dos y un ms laser que no tenía lamentablemente bueno me costó me va a doler o sea me dolió me dolió la reparación entonces aquí es un heat después aquí es un jumper y un srm amor aquí es un jumper un lrm armor y un lrm5 un lrm5 un lrm armor y un jumper jet y aquí el último es un mls un m laser me dice estoy poniendo exactamente lo mismo que tenía exactamente lo mismo no estoy haciendo ni más ni menos fíjense el costo que me va a tener esta mierda o sea es un costo enorme bueno 300.000 ahora ahora resisto el tema es tengo muchos días bueno o sea resisto el mes que viene pero me arriesgué demasiado en esa misión aunque igual me pagaron entonces soy estupe de el ser for zoom entonces son 17 días y yo necesito un total de cuantos días para poder estar disponible casi dos meses imagínense la cantidad de días son dos meses dos meses dos meses no me va a dar la plata un un mes un mes y un poco más alcanzo a alcanzo a hacer eso pero el contrato más grande no lo puedo tomar este aquí no lo puedo tomar tendría que tomar uno un poco más 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 liviano como ese son piratas que nuevamente están atacando y que lograron un poco arreglar sus naves y volver a sus nuevos techos y lograron salirse con la suya no ahora la reparación demasiado heavy demasiado tiempo estoy fuera de combate mucho rato casi un mes y algo más alcanzo sobre si yo sé que estamos mal de plata no lo diga no tengo claro pero necesito necesito hacer eso o sea no no puedo hacer nada absolutamente nada no tengo a ninguna de mis fuerzas libres a ninguna chicos a ninguna así que yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse de like comentar de like compartan el canal y los verbos